El noticiero de Canal 4 El noticiero de Canal 4 De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde Estamos en vivo y queremos saber tu opinión Llámanos al 1547110 y 1547120 O bien, entra en la red y conéctate con Canal 4 Al correo electrónico Búscanos en Facebook en Canal 4 SMA Y ve el noticiero en vivo en www.xhgsmcanal4.es.tl Apóyanos, somos una asociación civil y tenemos recibos deducibles de impuestos Deposítanos en la cuenta de Banor de número 814-009033 A nombre de Proyección Cultural San Miguelense AC Y así todos hacemos historia Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Los hablamos en un programa más de Horizontes en esta semana corta, ¿verdad? ¿Cómo le fue de buen fin? ¿Cómo le fue de fin de semana? Pues la verdad, un puente y un puente con motivo del 20 de noviembre Un aniversario más de la Revolución Mexicana Y bueno, también el día de mañana pues habrá celebraciones Pero ayer fue día no laboral Y eso permitió a muchos, a muchas personas Pues moverse a diferentes lugares Y bueno, pues aquí a San Miguel de Allende Como también, como siempre ha ocurrido Bueno, pues muchas personas Más en un puente, llegan más personas en un puente A San Miguel de Allende Y ahora con este nombramiento Que San Miguel es la ciudad en donde todos somos Los más ricos del mundo No, no es así, ¿verdad? Es en esta ciudad donde es la más visita del mundo O a visitar la más, o a visitar San Miguel de Allende Con este nombramiento, por supuesto, bueno, pues Ha dado a San Miguel, pues, más promoción Para que vengan y ojalá que esos recursos Que están llegando a San Miguel de Allende Le apoyen, le apoyen fuertemente A la economía de los sanmiguelenses Y bueno, vamos a ir con lo que ocurrió En un día como hoy, 19 de noviembre Vamos a ver qué pasó en la historia En un 19 de noviembre En un día como hoy 1942 Nace Kelvin Klein Diseñador de modas estadounidense 1993 México ingresa al foro de la cooperación económica Asia-Pacífico Bueno, ya es un día que nos vamos a desvelar Y amanecer con México Nos vamos al mundial Nos vamos a ir al mundial Y allá en Nueva Zelanda se va a cerrar esta situación Así que nos vamos al mundial Yo creo que ya todos estamos tan seguros De que vamos a ir al mundial Que si hubiera una sorpresa Que México perdiera con Nueva Zelanda Yo creo que mañana todos amanecerían Muy apachurrados, ¿verdad? Como que todos andarían así como Caray, ¿qué pasó? ¿Cómo que? ¿Cómo que? Mañana Bueno Vamos a hacer una apuesta Con... Bueno, yo nada más la puedo hacer aquí Con mis 48 trabajadores de Canal 4 Este, si México pierde y no va al mundial con Nueva Zelanda Mañana no trabajamos Si México gana Entonces México No, en todo, en el total Pues el total es que importa Si México ya pasa al mundial con el resultado de hoy Entonces mañana no trabajamos Y si Entonces si México Si México pasa Entonces trabajamos Hasta el domingo Hasta el domingo Trabajamos Trabajamos Y así va a ser O sea Pero bueno Vamos a ver un gran partido Toda la expectativa está En el partido de esta madrugada Once y media va a empezar por ahí el show Acabando El noticio de López Dóriga Que ya nos diga cómo está la situación de México Bueno, pues después Vamos La repetición Ah, la repetición de Horizontes Que López Dóriga Ni que nada La repetición Con Javier Zavala Del Horizontes A las once de la noche Ya se puede usted ir a ver El partido del fútbol Oiga Le quería yo decir otra cosa ¿De quién le estaba yo Platicando por estar acá divagando? Ya se me fue Se me fue la idea Pero a lo mejor vamos a ir A ver qué escribieron los periódicos El día de hoy Qué escribieron los periódicos A nivel nacional El periódico Reforma dice Baja OCDE Proyección del PIB De México En su informe de coyuntura de noviembre Del panorama económico mundial La Organización para la Cooperación Y Desarrollo Económico OCDE Estimó un crecimiento del PIB De México De uno punto dos por ciento Caray Va a estar difícil El año que entra Uno punto dos por ciento Del crecimiento del Producto Interno Bruto Pues bastante malo Para este año Un retroceso En comparación con el informe de mayo Donde se proyectaba un tres punto cuatro por ciento Que ya era bajo de por sí Pero finalmente Bueno pues Ahora queda en el uno punto dos por ciento El ritmo económico En la primera parte de este año Del país Se atribuye a los efectos retrasados Sobre el conjunto de la economía De la baja En la demanda de sus exportaciones La Organización estima que México Llegará a tres Bueno pues caray Así viene el pronóstico Nada halagador Para el año que entra En la parte económica ¿Qué dice hoy el periódico? La jornada La jornada nos dice La relación Con AL ha cambiado Se acabó la doctrina Monroe Dice Kerry El secretario de estado John Kerry Elogió hoy el desarrollo Democrático y económico De las Américas Como la relación de iguales Entre Estados Unidos Y los países del hemisferio Mencionó como excepción El caso de Cuba Donde exigió mayores reformas políticas Y de paso Reconoció las preocupaciones Entendibles De países latinoamericanos Ante las revelaciones Del espionaje Estadounidense Mientras proclamó El fin de la doctrina Monroe En un discurso Sobre la política estadounidense En el hemisferio En la sede De la Organización De Estados Americanos En Washington Compatrocinada Por Diálogo Interamericano Subrayó que la era De la doctrina Monroe Se ha acabado Ya que la relación Que buscamos No se trata De una declaración De Estados Unidos Sobre cómo y cuándo Intervendrá En los asuntos De otros estados americanos Se trata de cómo Todos nuestros países Se perciban como iguales Compartiendo responsabilidades Cooperando Sobre asuntos de seguridad Y adhesión No a una doctrina Sino a las decisiones Que tomamos como socios Para promover los valores Y los intereses Que compartimos Según su vocera No fue la primera vez Que Kerry Ha proclamado La muerte De esa doctrina Kerry dijo Que la prioridad Es la promoción Y protección De la democracia Seguridad Y paz De los pueblos De las Américas Y que el mayor desafío Es cómo usamos A nuestros gobiernos Democráticos Para entregar desarrollo Superar la pobreza Y mejorar La inclusión social En las Américas Bueno Pues ahí está Esto De que se acabó La doctrina Monroe Y vamos con el periódico Excelsior El periódico La vida nacional Divide a partidos Chequera electoral El PAN rechaza Que el INE Maneje dinero partidista Senadores del PRI, PAN Y PRD Acordaron de manera general El diseño Del Instituto Nacional Electoral O Instituto Nacional De Elecciones INE Sin embargo Los panistas Opusieron A que esta nueva autoridad Maneje una chequera Única del dinero partidista En año electoral Los legisladores Y dirigentes del PAN También externaron Su desacuerdo Con la eliminación Del financiamiento privado El debate Los llevó a explorar Alternativas Como la homologación De la contabilidad Y la verificación En línea De los gastos de campaña De acuerdo con Legisladores Líderes de partido Integrantes del Pacto Por México Que negocian La forma política El PAN Advirtió Que Advirtió De un caos Si centraliza En el manejo De los recursos Destinados Para los comicios Presidenciales Federales Estatales Y municipales Los senadores De los tres principales Partidos Ratificaron anoche Que no desaparecerán Los institutos Electorales Estatales Pero estarán Acotados Si el nuevo Instituto Nacional Detecta falta de equidad En una contienda Electoral local Quitará la organización De los comicios A la autoridad estatal Correspondiente En tanto el senado Analiza la regulación De las encuestadoras Para evitar Que sus estudios Estadísticos Se utilicen De manera dolosa Durante el año Electoral Bueno pues No se ponen de acuerdo En esta situación Los partidos Políticos Y bueno vamos ahora Con el periódico El universal Que nos dice hoy el periódico El universal Finanzas estatales Foco rojo Dice el INEGI Para generar más empleos En el país No basta con reformas Pues hacen falta También regulaciones Para que la economía Funcione mejor Señala Eduardo Sojo Garza Aldape Quien desde 2008 Preside la junta de gobierno Del INEGI Coordinador del gabinete económico Durante la administración Dos mil dos mil seis Indica que este año Las actividades que han estado Afectando más La generación de empleos Son las que tienen que ver Con el mercado interno Lo ve uno con mucha claridad En el sector de la industria De la construcción El cual ha estado cayendo De manera muy importante Durante el año Más de ocho por ciento Y esta industria Tiene impactos indirectos En muchas otras Por ejemplo El cemento Y la varilla Que también han caído mucho Y agrega en entrevista Con el universal Que también hubo caídas Importantes en el sector comercio Principalmente en lo que tiene que ver Con las tiendas de autoservicio Y departamentales El exsecretario de economía Admite que este año La confianza del productor Ha ido para abajo Y aunque dice Que no le corresponde Meterse a las causas El funcionario Lanza una hipótesis Si se están discutiendo Los temas de la reforma fiscal Y si piensan Que esta no les va a ayudar En su empresa Pues deteriora La confianza Bueno pues ahí está Finanzas estatales Boco rojo Dice el Inegi Y bueno Vamos ahora con el periódico El Sol del Bajío ¿Qué nos dice hoy El Sol del Bajío? El Sol del Bajío Dice Concretan parque industrial En Celaya Un parque industrial De gran calado Con espacios amplios Y todos los servicios Que alberga las empresas Tier 2 Encargadas de abastecer A las proveedoras Directas de las armadoras De autos Busca generar El empresariado local Para aprovechar El desarrollo económico Y que las inversiones Generadoras de empleo Se queden En la región El presidente Del consejo Coordinador empresarial De Celaya Gustavo Barrón Hernández Informó que ya se cuenta Con varias opciones Para la instalación De un parque industrial Con negociaciones avanzadas Y dijo que seguramente Antes de que termine el año Habrá noticias Comentó que existen Esfuerzos decididos Para generar Estos parques industriales Que requieren Las grandes empresas Llamadas Tier 2 Auxiliares de la Tier 1 Que cumplan Los requisitos necesarios Como son Sus propios pozos de agua Y plantas de tratamiento Una subestación eléctrica Drenaje Etcétera Bueno pues Habla de cómo Podría aprovecharse Pues con las armadoras De automóviles Bueno pues Con concretar Este parque industrial En donde los celayenses Podrían tener Un Podrían capturar Hay buenos recursos Si se logra concretar Este parque industrial Y bueno vamos ahora Con el periódico Correo Que nos dice hoy El correo El correo dice Guanajuato dejaría De ser ciudad patrimonio Guanajuato es una De las siete ciudades Mexicanas declaradas Patrimonio de la humanidad Por la organización De las naciones Unidas para la educación La ciencia Y la cultura Unesco Que corren el riesgo Hoy de perder esa denominación Ante la aplicación De políticas erróneas Advirtió Olga Oribe Presidenta del Comité Nacional Mexicano Del Consejo Internacional De Monumentos Y Sitios El Y como es Como se conoce Previo al doceavo Congreso Internacional De ciudades patrimonio A desarrollarse Del veinte al veintitrés De noviembre En Oaxaca La especialista dijo Que Guanajuato Campeche Tlacotalpan Veracruz Puebla Distrito Federal Tlacotalpan Allá en el estado De Veracruz Veracruz Puebla Distrito Federal Zacatecas Y Nayarit Se han convertido En lugares fantasmas Vacíos Y con grandes cinturrones De miseria Porque han equivocado Sus planes de manejo Y políticas de conservación De la belleza arquitectónica Indicó en declaraciones Reproducidas por diversos Medios locales De dicho estado La especialista Llamó a reventar La visión De las políticas públicas Del México En materia de rescate Y conservación De su patrimonio Mediante el fomento Del desarrollo integral Del territorio Y con una amplia Participación De la sociedad De acuerdo con Oribe Ningún espacio Estaría catalogado Como patrimonio histórico De la humanidad Solo con sus piedras Sin tomar en cuenta A su gente Sus tradiciones Y costumbres En ese sentido Advirtió que urge Modificar y humanizar Las estrategias De conservación Ejercidas por algunos Gobiernos locales Y en particular Por el Instituto Nacional De antropología E historia El INA Y la Secretaría De Turismo Sectur Bueno pues se habla De varias Varias ciudades Que podrían perder Podrían perder Esta denominación Que es ser Patrimonio de la humanidad Yo no sé si Veracruz Aquí le es Que la coma Está mal Porque yo creo que Es Tlacotalpan Veracruz Yo no sé Si es que Veracruz Sea también Ciudad Patrimonio De la humanidad Yo creo que más bien Es Tlacotalpan Veracruz Allá donde dicen Que nació Agustín Lara Bueno pues Yo creo que es Tlacotalpan Veracruz Puebla Distrito Federal Zacatecas Nayarit Guanajuato Y Campeche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Si entonces Va ahí junto Tlacotalpan Veracruz Bueno vamos a ir A un corte No no vamos a ir A un corte Vamos a ir a una reflexión El día de hoy Vamos a ir a una reflexión Y regresamos Con la información Nacional Maestro Tú que has de pulir mi alma Enséñame lo útil Lo verdadero y lo bello Lo bello para que mis ojos Aprendan a verlo Y mi alma a sentirlo Lo útil Maestro Que me permita lograr Más con menos esfuerzo Lo verdadero Que me haga confiar Más en la vida Que es tan hermosa Para bien vivirla El recuerdo De tu benevolencia Bien orientada Será mi bienhechor estímulo Cultívame maestro Como las flores Que te dan encanto Y aroma Yo también Perfumaré tu existencia Con el incienso Perene del recuerdo La gratitud Y el aprecio Si escuchas mis súplicas Siempre será lámpara A mis pies Tu palabra Tu alumno Que te dan encanto 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 Bueno, vamos con la información nacional. General del Ejército exige renuncia de Peña Nieto y su gabinete. El general de división retirado diplomado del Estado Mayor Presidencial, Jesús Jaime García Miramontes, exigió la renuncia del presidente Enrique Peña Nieto, así como la de todo su gabinete. En 2011, el ex miembro del Ejército demandó al expresidente Felipe Calderón ante el Tribunal Internacional de la Haya por genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, crímenes contra la administración de justicia y crímenes de agresión contra el pueblo de México. Ahora afirmó que ya no tolera más caprichos de Carlos Salinas y dice que la silla fue hecha para una sola persona y no lo piense más. No caben tantos intereses. Eso dice este general de división retirado, diplomado del Estado Mayor Presidencial, Jesús Jaime García Miramontes, que había exigido la renuncia también del presidente Felipe Calderón. Ahora se le exige a Peña Nieto y a todo su gabinete, que porque dice que son puros caprichos de Carlos Salinas de Grotari lo que está pasando en esta presidencia de la República. Bueno, vamos ahora con la información estatal. Bueno, en la información estatal, panistas exigen destitución de Villarreal. El grupo Panistas por México exigió la remoción del coordinador parlamentario Luis Alberto Villarreal, mientras que se esclarecen los supuestos cobros a los alcaldes a cambio de asignación de recursos de los que fue señalado. Luego de que el diario Reforma publicara que de forma anónima un grupo de gobernadores denunciaron el cobro de moches a cambio de la asignación de recursos, dicho grupo panista surgió en un comunicado en lo que se refiere al posible involucramiento de legisladores del PAN y para que la investigación sea imparcial para esclarecer los hechos a cabalidad, Luis Alberto Villarreal debe dejar la coordinación del grupo parlamentario, decisión que debe tomar de inmediato el presidente del PAN, Gustavo Madero. A la agrupación lo conforman panistas como Fernando Canales, Fernando Elizondo, Ernesto Rufo y Carlos Medina, así como la excandidata presidencial Josefina Vázquez Mota, Luis Felipe Bravo Mena, entre otros panistas por México. Existen que se investigue a profundidad los hechos a fin de deslindar responsabilidades y sancionar a los responsables conforme a la ley, sean del partido político que sean, exigió. Rufo, exgobernador de Baja California, consideró que algo le tocaba al diputado a la hora de pedir una comisión de hasta 25% a cambio de que les asignaran recursos a alcaldes. Caray, pues grave, grave, se está poniendo la situación en este asunto. Y bueno, pues por ahí vemos a algunos panistas, ya casi ninguno de ellos en alguna función pública, pero bueno, que ellos exigen, exigen esta situación de que Luis Alberto Villarreal deje por ahí el cargo en lo que se esclarecen todos estos hechos de pedir una comisión de hasta el 25%, caray, a cambio de que se les asignaran estos recursos a alcaldes. Y bueno, fíjense que si uno lo moviera a esto de que los alcaldes pagaran para que les llegaran los recursos, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Desde abajo, cuando van los candidatos por un voto, pues compran el voto, ¿no? Con el dinero de los ricos compran el voto de los pobres. Así pasa también hacia arriba, cuando todo el mundo trata de sacar su raja. Y finalmente también sería bueno saber hasta dónde de repente puede haber notas pagadas o notas que no son pagadas o que realmente tienen investigación periodística. Pero bueno, ahí está el dinero, el dinero que se mueve, pero caray, 25% en estas negociaciones, pues sí, sí es bastante dinerito. Y bueno, vamos a un corte y regresamos. Le tenemos la información local, información como siempre interesante para que usted esté informado de lo que pasa en nuestro San Miguel de Allende. Gasolinería El Caracol, ubicada en Salida Querétaro y Libramiento, José Manuel Zavala Zavala, frente a La Glorieta, Ignacio Allende. Excelente calidad y servicio, teléfonos 1525511. Contamos con servicio las 24 horas del día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! La Biblioteca Pública de San Miguel, desde su creación, ha contribuido en el desarrollo cultural y educativo de los sanmiguelenses, ofreciendo servicios gratuitos, talleres y actividades educativas para todas las edades, becas escolares para niños y jóvenes del municipio. ¡Acércate! Es tu biblioteca. Biblioteca Pública de San Miguel de Allende. Educación y cultura por descubrir. Insurgentes número 25, Centro. ¡Gracias por ver el video! Les comentaba en la información estatal que, bueno, pues hay varios panistas de esta agrupación que se llama Panistas por México, que pide que Luis Alberto Villarreal deje el cargo de coordinador del Partido de Acción Nacional en la Cámara de Diputados en lo que se investiga la situación de esta denuncia. Y bueno, pues sobre esto, el diputado Luis Alberto Villarreal en la entrevista nos habla de esta denuncia que se hiciera en un medio nacional respecto a que extorsionaba a alcaldes a cambio de presupuesto para su obra pública. Lo que han hecho es una canallada, una acusación anónima, no le puedes contestar a quien no da su nombre, a quien se oculta en un diputado o en un alcalde que pues no da su nombre y un medio de comunicación que lamentablemente pues hace, y yo respeto el ejercicio periodístico, pues una nota. Yo lo que digo y exijo es que en este país se acaben los privilegios, que se cumpla con la ley, que si hay alguien que la violente, que si hay alguien que cometa delitos como el de la extorsión, pues debe de estar en manos de la justicia. Y yo particularmente lo que digo y afirmo categóricamente es que la puerta está muy grande para que vayan al Ministerio Público, quien tenga que acusar a quien sea que haya cometido o realizado una conducta ilegal. Bueno, pues ahí está lo que dice Luis Alberto Villarreal García sobre esta denuncia que apareció en el periódico Reforma. Y bueno, vamos ahora con el diputado Ricardo Villarreal, que da a conocer su opinión acerca del mismo tema. La verdad es que yo no me dejo llevar por chismes, yo creo que los hechos son los que deben de hablar por sí mismos, si alguien tiene alguna acusación, pues que vaya ante las autoridades. Yo siempre he dicho que hay que tener el valor de denunciar, de presentar denuncias ante el Ministerio Público, ante los juzgados, y pues estaremos ahí puntuales para contestar cualquier tipo de acusación. Lo que te puedo yo decir es que ahí están los hechos, ahí están los resultados y ahí está la respuesta de la gente. Bueno, pues desgraciadamente en este país, así como esta situación de esta denuncia que sale en el periódico Reforma, esta denuncia anónima sobre Luis Alberto Villarreal y que les pedía a los alcaldes, pues por ahí una comisión, una comisión sobre la obra pública de los recursos que se les asignaban. Bueno, pues así, así es tantas veces, tantas notas y que desgraciadamente pues han caído muchos en esta situación de la nota pagada, de la nota que pues a mí me dan un buen billete de el tamaño que sea mi medio, la voy a sacar y pues en casos como estos que son pues generalmente anónimos o que ni siquiera tienen el contexto de una situación. O sea, son simples acusaciones que nunca llegan a un término, no, muchas veces ni siquiera están en los juzgados, ni siquiera han llegado a un juzgado para poder hacer la denuncia. Y esto es tan común que desgraciadamente lo he oído yo y se lo comentaba al diputado Ricardo Villarreal, que muchos políticos que yo he escuchado dicen difama que algo quedará, así lo han dicho, difama que algo quedará. O sea, algo vamos a sacar de esto, de alguna forma el que, aunque sea una mentira, si tú logras subirlo a un medio y que pues desgraciadamente sí son notas que muchas veces son pagadas, no hablo exactamente de esta, pero que muchas veces sí son notas pagadas y que difaman y que nunca, nunca ni siquiera se comprueban o llegan siquiera a ser parte de una realidad que a veces tienen contextos que la persona que lee un periódico generalmente ni siquiera sabe exactamente del tema de que se está hablando porque tiene muchas aristas cualquier situación. Bueno, vamos ahora con, ahí está lo que dicen los hermanos Villarreal sobre esta situación, y así como tenemos dos ciudades patrimonio, también tenemos dos hermanos en la Cámara de Diputados de aquí del estado de Guanajuato. Marisa, es que es difícil, todo el mundo quiere tener, aunque sea dos de cada cosa. Bueno, Marisa Ábalos del Charco, el ingenio invita al evento Lanart que se lleva a cabo en estos días. No es fácil tener ni dos diputados ni dos ciudades patrimonio en un mismo estado. Vamos con esta nota. Sábado, se llegó la fecha y es de inauguración. Este sábado 23, a partir de las 11 de la mañana, pues los invitamos a que vengan a esta muestra, a iniciar el recorrido y a observar todas las piezas artísticas, producto del trabajo muy ardo y muy creativo de todos los participantes. Esta vez, bueno, cerramos la convocatoria con 13 propuestas y tenemos 7 artistas invitados. Entonces, va a ser un evento muy agradable. Tenemos también la intervención del grupo de danza viral, danza contemporánea, y que va a tener una intervención muy bonita en la Plaza de los Cuatro Vientos, parte del programa de inauguración de Lanart. Entonces, así que hoy estamos invitándolos a todos para que vengan, no nada más el 23 de noviembre. Hay que recordar que esta muestra está durante todo diciembre, por decir una fecha, porque, bueno, el objetivo de Lanart es que las piezas se vayan desintegrando y se reincorporen al propio ambiente. Entonces, pues tenemos piezas para rato. Sí, esta semana, bueno, hay mucho movimiento, como siempre aquí en el Charco, y pues es muy interesante ver cómo los participantes exploran y trabajan con todos los materiales y cómo es el proceso de transformación de un material inerte a una obra estética. ...con el ingenio que invita al evento Lanart que se lleva a cabo en estos días. Y vamos a hablar con la maestra María Erendira, rayas del Jardín de Niños Ignacio Allende. Ella nos comenta sobre el desfile con motivo del 20 de noviembre, día de la Revolución Mexicana, que realizaron el día de hoy y que llevan 26 años organizando. Con la finalidad de conmemorar el Día de la Revolución Mexicana, diferentes jardines de niños desfilaron por algunas de las calles de la ciudad. Los niños portaron atuendos de la época revolucionaria y algunas personificaciones de quienes sus nombres sobresalen en esta parte de la historia de México por su importante participación en la Revolución. Asimismo, algunos alumnos presentaron algunas tablas rítmicas y actividades deportivas, cantos alusivos a la Revolución y bailes, etc. La directora del Jardín de Niños Ignacio Allende, quienes han organizado dicho desfile desde hace 26 años, nos habla al respecto. Mi nombre es María Erendira, rayas y barra, a sus órdenes. El personal del Jardín de Niños Ignacio Allende y la dirección organiza hace 26 años conmemoración a la Revolución Mexicana. Tenemos 14 jardines de niños que participan con nosotros y en total de niños son 1.500 niños los que participan ahora con nosotros. Los contingentes traían corridos alusivos a la Revolución, haciendo lo que son sus ejercicios. Otros niños haciendo tablas rítmicas sobre la marcha para que fuera un poco más ágil el recorrido. Esta parte que teníamos, este otro recorrido, que era Insurgentes Pepeyanos, pero no sé por qué Tránsito nos cambió el recorrido, que nos mandó todo Hidalgo para terminar aquí en la Plaza Cívica. Sabíamos que nos vamos a lo que es la Plaza Cívica, pero ahora está lo que es la Feria de la Lani de Latón y estamos aquí terminando en la Esplanada del Jardín. Que vayan conociendo la historia y el por qué está hecho histórico, lo conmemoramos cada año, porque gracias a todos ellos, estos personajes que estuvieron dentro de lo que fue la Revolución, tenemos esta libertad que nos permite desplazarnos como sociedad en un pueblo libre, pero libre con reglas, normas que nos rigen como ciudadanos. Siempre contamos con el apoyo de Protección Civil, Tránsito hoy estuvo, llegó un poco tarde, estuvimos haciendo el trabajo de ellos, lo que fue el personal y Protección Civil estuvimos trabajando porque llegaron, pues no sé, demorados a lo que es hacer su función, pero entre todo estuvo bien, se llevó a cabo pues con saldo blanco. Bueno, pues ahí está la maestra María Erendira Rayas del Jardín de Niños, Ignacio Allende, y bueno, pues todos los chiquitines, pues disfrutando de este desfile en donde todos salen de revolucionarios, ¿verdad? Todos salen de revolucionarios. Y bueno, vamos con Guillermo León Rueda, él es colombiano, recorre el continente en bicicleta, qué bonito en bicicleta, a su paso por nuestra ciudad nos habla de su aventura que inició en Miami, allá en Miami, en los Estados Unidos y pretende terminar en Argentina. Guillermo León Rueda es un colombiano de 59 años que viaja por diferentes ciudades para lograr completar su travesía que comenzó desde Miami, con el objetivo bien firme de llegar hasta Argentina pedaleando su bicicleta La Andariega. San Miguel de Allende fue parte de su ruta. Mi nombre es Guillermo León Rueda, soy de Medellín, Colombia, vengo desde Miami hasta Ushuaia, Argentina, es un total de más o menos 25 mil kilómetros, hasta el momento llevo casi 7 mil, empecé hace cuatro meses, ahora estoy en esta linda ciudad disfrutando y ya voy a empezar hoy hacia Querétaro, después Puebla y después Oaxaca y ya salgo a Guatemala. Un viaje de 20 meses, iniciando con un sueño que ahora Guillermo León comenzó a hacer realidad, después de cuatro meses recorriendo caminos a bordo de La Andariega. Bueno, en realidad fue algo muy personal, un sueño personal que en realidad lo estoy haciendo realidad y también porque en realidad me encanta la bicicleta, una forma de transportación limpia y es buena, buena para la salud, buena para todo. ¿Quiénes son? Mis nietos. Bueno, en realidad estoy buscando como lugares históricos, mágicos y aquí están por todas partes, o sea que es difícil escoger una ruta, ¿ves? Por donde tú vas, vas a entrar a pueblos lindos, pero esto definitivamente está muy especial, San Miguel Allende, su estructura, su cómo está estructurado, sus calles, todo muy limpio, todo bien bonito, está todo bien lindo, un buen lugar para la gente visitar. Guillermo hace rodar su bicicleta al ritmo más cómodo para él, lo cual le da la oportunidad de admirar y disfrutar de los paisajes naturales a su alrededor. Sí, voy totalmente solo, solamente con mi equipo, mi bicicleta, la llamo Landariega, es mi compañera y esto uno tiene que hacerlo solo en realidad, porque así tú decías a dónde paras, a dónde comes, a qué hora sales, por dónde vas, por dónde no vas, es tú y la naturaleza, eso es lo importante, eso es lo bueno. Bueno, en realidad difíciles, no, todos los días han sido buenos para mí, porque he llegado a mi objetivo y he llegado al lugar y he encontrado dónde comer y todo, pero días duros, sí, por ejemplo, el frío, el agua, que es lo que en realidad más te molesta, pero el resto, todo ha sido súper bien, agradable y he disfrutado totalmente. La gente es lo que más te impresiona a ti de este camino, llevo cuatro meses y en realidad lo que más me ha impresionado a mí es la gente que he conocido en todo el trayecto, desde los Estados Unidos y aquí en México, es impresionante. Bueno, quiero primero que todo agradecerle a la gente aquí que me ha apoyado, en especial aquí a mi compañero Leonard, que me ha ayudado mucho aquí en esta ciudad y a toda la gente que me ha apoyado y que siempre está pendiente de mí y muchas gracias a toda la gente aquí que me ha apoyado, definitivamente, es muy bueno. Mi nombre en Facebook es El Continente en Bicicleta y ahí me pueden seguir y yo les puedo dar consejos de si alguien quiere hacer una travesía así, basa en mi experiencia y en todo lo que he vivido hasta el momento. Con orgullo, porta y nos muestra su tatuaje del mapa colombiano que lleva encima el escudo del Atlético Nacional, su equipo predilecto de fútbol, con la leyenda, soy del verde, soy feliz. Un saludo como nuevamente a toda la gente de aquí, de San Miguel de Allende y en especial a todos los mexicanos que me han apoyado por todas estas partes donde he pasado. Muchas gracias a todo el mundo. ¡Que viva México! Solo queda esperar 16 meses para tener la noticia de que ha terminado su gran viaje en bicicleta. Mientras tanto, le deseamos la mejor de las suertes a Guillermo León para el resto de su travesía. Pues ahí está Guillermo León Rueda, que es colombiano y que de verdad, pues, muy buen reportaje de Josué Mijares sobre cómo anda. Vieron que los dos iban en la bici, iba corriendo Josué Mijares atrás y no se notaba que se moviera la cámara. Bueno, pues ahí está Guillermo León Rueda, que, pues, pasó aquí. León, León, Guillermo León Rueda, que pasó por San Miguel de Allende y que va hasta Argentina y que salió ya de Miami, de Miami, donde hay tanto cubano. Bueno, vamos con la nota tecnológica, el robot que calma a las vacas lecheras. Oiga, qué bueno es esto, robot que calma a las vacas lecheras. Su nombre es Robert y ha sido todo un éxito tanto con vacas lecheras como con productores rurales en Australia. Robert es el nombre del robot creado por la Universidad de Sydney para arrear bovinos, desde el campo de pastoreo hasta el galpón de Ordeñe. El robot sorprendió hasta a los propios investigadores por la facilidad con que las vacas aceptaron su presencia. Dado que Robert se desplaza en movimientos de velocidad estable, los animales responden desplazándose en forma efectiva y con calma. Según Krenda Kerrist, experta en producción lechera de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Sydney, otros tipos de robot ya son utilizados en el Ordeñe, pero los investigadores querían explorar sus posibles usos en diferentes áreas de la producción lechera. Robert es la adaptación de otro robot que ya se estaba haciendo empleado para monitorear cultivos de árboles frutales. El prototipo desarrollado por los científicos del Centro de Robótica de la Universidad de Sydney debe ser operado por humanos, pero futuras versiones podrían ser totalmente automatizados. Las tareas de Robert podrían ampliarse en el futuro. Podría desplazarse en los galpones durante la noche para monitorear el estado de las vacas preñadas a punto de parir. También podría recolectar datos sobre la calidad del suelo o detectar problemas con los alambrados eléctricos. La investigación se encuentra en etapas iniciales, pero la robótica tiene el potencial de transformar la producción lechera, dijo Kerrisk a la BBC. Cuando hablamos sobre este tema con los productores rurales, se muestran muy entusiasmados, y muchos ya nos llamaron o escribieron preguntando dónde pueden conseguir un rover. El robot también podría reducir el número de accidentes en los establecimientos rurales. Muchos productores en Australia arranan sus vacas utilizando vehículos motorizados, y se han producido accidentes. Los investigadores demostraron las habilidades de Robert en un simposio sobre la producción lechera en Australia, y ya obtuvieron fondos para la próxima generación de ayudantes rurales automatizados. Bueno, pues ahí está este robot que calma a las vacas lecheras. ¿Cómo ve usted? Vamos a ir con el tipo de cambio. Hoy es martes, martes de mercadito. No se fue ya el mercadito. ¿Qué más hizo el día de hoy en este bonito martes 19 de noviembre ya del 2013? Se nos está acabando el 2013. Bueno, vamos con el tipo de cambio. Horizontes te presenta el tipo de cambio. Dólar a la compra en 12.60, a la venta en 13.20. Euro a la compra en 17.25, a la venta en 17.75. Bueno, pues ahí está el tipo de cambio del día de hoy. Vamos a un corte, vamos a un corte, regresamos, le tenemos más información. Regresamos, tenemos horóscopos. Gasolinería El Caracol Ubicada en Salida Querétaro y Libramiento José Manuel Zavala Zavala Frente a la Glorieta Ignacio Allende Excelente calidad y servicio Teléfonos 1525511 Contamos con servicio Las 24 horas del día Viva México P.E. 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 Oye, ¿y fuiste a la boda de Chilita? ¡Qué hermosa estaba la iglesia! No, 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 y se armó un ambientazo, que para qué te cuento. Y la comida riquísima. Definitivamente mi próximo evento lo va a organizar Majestic, eventos inolvidables. Presupuestos accesibles. Llámanos al 120 10 71. O ven a San Rafael Sur, número 14. Colonia San Antonio, en San Miguel de Allende. Biblioteca Pública de San Miguel de Allende. Ven a tu biblioteca que ofrece para ti computación, inglés, pintura, origami, música, música prehispánica, ciencia, baile y más. La Biblioteca Pública de San Miguel, desde su creación, ha contribuido en el desarrollo cultural y educativo de los sanmiguelenses. Ofreciendo servicios gratuitos, talleres y actividades educativas para todas las edades. Becas escolares para niños y jóvenes del municipio. Acércate, es tu biblioteca. Biblioteca Pública de San Miguel de Allende. Educación y cultura por descubrir. Insurgentes número 25 Centro. Pues vamos a ver qué nos dicen los horóscopos. Escuche usted bien y luego nos dice si va el horóscopo de acuerdo a lo que hoy le ha ocurrido. Nos llama al 1547110, 1547120 o 1527866 y nos lo comunica. Por favor, vamos a ver los horóscopos y regresamos. Aries, pronto tendrás la oportunidad de conocer muchas personas interesantes, las cuales en un futuro próximo podrían representar un salto cualitativo dentro de tu vida económica o laboral. Dinero en perspectivas, Aries. Algo interesante está por suceder también en tu familia, un reconocimiento que te causará alegría. Tauro. Hay una verdadera conmoción en tu mundo sentimental y a partir de estos momentos enfrentas nuevas realidades. Te sientes más a tono con lo que vas a hacer con tu vida. Estás más inspirado para tomar decisiones que cambiarán tu paisaje afectivo de una forma directa y decidida. Géminis. Los efluvios positivos que te están envolviendo con el tránsito lunar por tu signo te ayudarán a salir adelante en todo momento. Hay un toque feliz en la familia y las amas de casa se sentirán recompensadas, ayudadas y apoyadas por los demás. No olvides que estarás bajo el impacto transformador de esta noche intensa. Cáncer. Si hubo problemas, se resolverán con una actitud más fresca de tu parte. Tu personalidad impresiona, pero al mismo tiempo tu intenso carisma y proyección puede asustar un poco a los demás. Y por ese motivo, debes mantener un tono menos explosivo y actuar con mayor discreción. Leo. Es importante que frente a una situación nueva, apliques toda tu inteligencia para no comprometerte en algo que no vale la pena, tal vez un mal negocio o una relación de alguien que no te interesa realmente, ni como amigo ni como amante, y que por pena le estás dejando hacerse ilusiones. Virgo. Se fortalece tu intuición, pero al mismo tiempo, tiendes a volverte algo inconstante debido al tránsito lunar de hoy martes. Si asumes esa actitud, vas a causar problemas innecesariamente y ahora no te convienen líos ni dificultades. Vive tu vida armoniosamente, en paz y sin complicarte por lo que otros puedan pensar o hacer. Libra. Todo lo que está sucediendo repercute de una forma directa en tu horizonte emocional, pues te ayuda a consolidar lo que has estado haciendo en todos estos días pasados y a encontrar una nueva dirección en tus sentimientos hacia alguien que tal vez no actuó contigo de la forma esperada. Felizmente, ahora estás saliendo adelante y conseguirás lo que anhelas. Escorpión. Si tienes a tu pareja y eres feliz, ¿para qué buscar problemas o complicaciones? Algo interesante está por suceder en tu mundo emocional que te hará ver tu realidad con otra dimensión. Sagitario. Tal vez debas terminar una relación de falsos amigos o de un romance incipiente. De ser así, no esperes más y vive esta etapa con una óptica vital que te ayude a sacar adelante tu vida exitosamente. Las invitaciones sociales inesperadas, los cambios de fortuna. Hay una persona amiga que se te aproxima con buenas noticias. Capricornio. No habrá nada imposible en tu agenda, pero recuerda, debes matizar tu intuición con un sentido práctico, tomar acción y no esperar a que las respuestas caigan volando del cielo. Actúa decididamente y notarás como todo cambia a tu favor. No te calles frente al amor, di lo que sientes en tu corazón y lograrás lo que hasta ahora te parecía poco probable. Acuario. Te sientes en un modo más razonable que te permite dilucidar muchas cuestiones que hasta ahora parecían difíciles de solucionar. Muchos caminos se abren durante esta semana que está comenzando e inclusive cuestiones que estuvieron paralizadas en días pasados, ahora cobran vida y se mueven con rapidez resolviéndose felizmente. Pisces. Habrá cosas significativas en tu entorno que te llamarán poderosamente la atención, particularmente la reacción de ciertas personas que no esperabas actuarán así y alguno que otro desengaño de amistades, cuya confianza ves mal utilizada. Felizmente tienes mucho optimismo y otras vías a tu favor que compensarán cualquier mal rato, porque en el plano afectivo estás muy bien auspiciado. Bueno, pues vamos con más, vamos con más. Bueno, ya vamos a despedirnos, esperamos que usted la pase bien, porque ahorita nos vamos a ir a echar una dormidita, porque este programa ahorita usted sabe que es en la tarde, después habrá pues más por ahí en la repetición, ocho de la noche, repetición once de la noche, después de que vea la repetición de horizontes once de la noche, pues se va a ver el partido de México, mañana también ocho de la mañana, siete de la mañana, repetición de horizontes y a las once de la mañana. Así que pásenla bien, disfruten la vida y vamos a ver a México hoy doce y media de la noche. Gracias y nos vamos. Mañana si gana México, no, si pierde México en la eliminatoria y queda fuera del mundial, mañana en señal de luto no habrá note. Así que sí habrá note. Gracias, nos vamos. Gracias, nos vemos. Gracias.